Saludos amigos de Gente RD, David Ruiz aquí con ustedes ya en la sesión Cine Teatro. Nos encontramos con Jony Estrella, miren que mujer un tengo al lado, que fronteroso, miren que hombre un tengo al lado, lo que queda. La peculiaridad de que son gente que tiene mucho trabajo y que se están haciendo una película, tienen que dejar muchas cosas de hacer, ¿cómo lo hacen? Es muy cuesta arriba, pero es muy gratificante el resultado, yo creo que todo en la vida debe ser así. Mi papá, a mí me molesta siempre, me ha molestado cuando la gente me dice, tú eres un hombre con mucha suerte, tú eres un hombre con mucha suerte, claro que yo me siento muy afortunado. Claro porque calle trabajo, esquina disciplina, ahí está la suerte. Sí, porque fue un loto. No, no, entonces yo digo, sí, irónicamente mientras yo más trabajo más suerte tengo, entonces es una cuestión de trabajo, es una cuestión de que mientras más tú trabajas más suerte tú tienes, entonces no solamente suerte, es el enfocarse, la consistencia, ser persistente, de eso se trata. Yo creo que es la única forma de tú poder buscar el balance entre una cosa y otra. Si tengo que suerte o no, o si me saqué la loto. Tú tienes que ser una de las actrices más amarradas que hay en el medio. ¿Amarrada? Amarrada porque tú tienes mucho trabajo, entonces cómo tú lo haces, que tú estás metida en haciendo películas, haciendo películas. No, uno ha aprendido en el país que nos tocó vivir, hay que dividirse como se pueda, o sea, uno tiene que volverse una molécula aquí, de verdad, dividirse en 200, porque la verdad es que como dice Fran, nada es regalado. El éxito no se puede cuestionar, todo el que tiene éxito lo ha tenido porque tiene disciplina, porque tiene trabajo, porque tiene empeño, porque ha tenido que llorar muchas veces la grima de sangre. O sea, yo recuerdo en una ocasión que Fran duró muchísimo tiempo sin actuar y yo decía, pero ¿por qué? Si él es un actor. Eso es lo que a él le toca hacer, actuar. Tú no le dices a un arquitecto que deje de construir porque lleva 20 edificios. Este es el único país que te cuestiona, este es el único país donde hay gente que quiere respirar tu oxígeno. El liderazgo no se cede, usted tiene que construir su liderazgo. No hay problema mío que usted no pueda estar ejerciendo una carrera porque yo hice de extra. Y yo también actué en películas donde yo ni salía en la escena y yo daba el todo por el todo. Y nadie estaba ahí en ese momento. Entonces cuando uno está en el lugar que a uno le corresponde por el trabajo que uno ha tenido, entonces los demás o aplauden o se fajan para lograr lo que quieran en la vida. Porque nosotros tenemos que dejar de victimizarnos. O sea, si no nos abren la puerta, vamos a construir la puerta para nosotros abrirla. Hay que romperla. Y de eso se trata. Entonces Fran ahora también está dirigiendo, pero todo ha sido un proceso. Por eso yo menciono. O sea, yo veía a Fran en Ciudad Nueva hace, ¿qué? 20 años, 24 años, no sé. Y estaba ahí y vivió en Nueva York, hizo teatro en Nueva York. Entonces todo ese proceso, nadie sabe a qué hora él tomaba el tren, si hacía frío, si se estaba congelando. Nadie estuvo en ese proceso. Entonces la gente quiere el resultado que tenemos sin vivir un proceso. Entonces, haga su proceso, fájese, luche, edúquese, trabaje y luego pida un espacio. Sí, después se come el postre. Durísimo. Fran, yo no sé para qué envolvete, pero bien. No, 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 fue una recomendación. Una recomendación. Mira, Fran, tú en los Estados Unidos estás en varias series de plataformas internacionales. Háblame cómo se da ese proceso y qué significa para ti que te hayan abierto Japón. Me es contentísimo. Muy, muy agradecido. Es como yo te digo, es decir, cuando tú pasas por lo peor de la vida al principio, en tus inicios, en esta etapa de tu vida, tú te vas a estar comiendo el postre. Y, de verdad, todo lo que viene ahora mismo es ganancia. Antes también lo fue, en tus inicios, en tu formación, tú estabas empezando. Todo era también ganancia porque yo vine de este mundo en cuero y tú lo sabes. Yo nací sin nada. Estos zapatos son ganancia, todo es ganancia. Pero, sí, me sorprende cada día que pasan esas oportunidades que se me siguen abriendo. Me sorprendo, me siento muy agradecido, orgulloso, afortunado. Pero, como dice Joni, lo único que nosotros sabemos hacer es trabajar. Y el resultado que venga después, con amor lo agradeceremos, ¿tú entiendes? Porque yo creo que si tú estás trabajando duro, tú no vas a tener una remuneración negativa. Si tú trabajas duro, algo positivo tú vas a tener. Y creo que es lo que está pasando con la carrera de nosotros. ¿Y cómo le decimos a la gente que venga el 16 de septiembre? Oh, no, que vengan a disfrutar de Más que el Agua. Porque, como dice la canción de Rubén Blades, familia es familia. Y pase lo que pase, la sangre pesa más que el agua. Bueno, señores, vamos a continuar con GTRD. Ya lo saben, Más que el Agua el 16 de septiembre en los cines. Tú vienes, ¿verdad? Tú vienes. Sí, me entiendo. ¿Qué tú estás haciendo, viejo? ¿Qué tú haces aquí, Nicolás? Alejarte de esos dos, Joaquín. Que no traen nada bueno, ¿viste? Te lo digo por experiencia. A mí no me gustaría que me hicieran lo mismo si yo tuviera en su hogar. Porque la sangre pesa más que el agua. ¿Cuántos años hace que morir a mi mamá? ¿Cuántos años? 15 años tengo yo manteniendo con esa mierda, coño. En ningún delito. Tú quieres un peduzón, ¿eh? Tú quieres un peduzón. Porque tú lo estás defendiendo, ¿eh? O es que tú... Yo te enamoré de él. Yo no te voy a enamorar de él. ¿Por qué con él? Porque yo lo amo. Y porque yo te voy a enamorar de él. Coño, ¿tú sí lo pones fácil? Fácil. Fácil. Me parece muy bien. Pues dile a la hermana tuya que se consiga un hombre y que te consiga otro a ti. Y a mí, coño, no me jodan más. ¡Coño! ¿Con qué derecho tú le hiciste esa vaina a mi hermana? Es que tú no quieres... Tú no me quieras, amigo. Yo quiero una versión tuya. Sí. Yo quiero el hombre que yo sé que tú puedes ser lo maldito hombre que tú eres. ¡Coño! ¡Eso es lo que yo soy! ¡Tú esta mierda, mi vida! Por última vez, aléjate de mi familia. ¿Quién es revolver? Nico. Retamelo. Nico. ¡Ay, marrón! ¡Ven, mi amor! 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 ¡Ven, mi amor!